Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el siguiente panel, con la siguiente mesa redonda, que va a tratar sobre la visión de las instituciones, bueno, no de las instituciones, en este caso de las asociaciones empresariales europeas. Siempre vamos a mirar la visión europea. Yo creo que el tema de debate está muy bien centrado, por tanto no voy a insistir más en los temas. Creo que claramente tenemos los retos de cómo hacemos una contratación de largo plazo para predictibilidad de precios y asegurar a los inversores esos retornos en las inversiones de fundamentalmente renovables. Tenemos el problema de la flexibilidad en un mercado fundamentalmente dominado por renovables y tenemos la protección de los consumidores, especialmente en periodos de crisis, como el que hemos vivido y como en el futuro podrán darse. Estos tres grandes temas han sido ya ampliamente presentados y debatidos con otras visiones y ahora vamos a tener aquí la visión de distintas asociaciones europeas. De mi izquierda hacia allá tenemos a Agatha Zaleska. She is an advisor of Business Europe. This is an European association that promotes strategies for achieving competitiveness for European companies. David Post, I don't know if you are going to speak English, Spanish? Spanish. David Post es el presidente de EASE. EASE es la European Association for Storage of Energy y también David es el Global Head of B2B Sales and Marketing en Enel X. Juanjo Alba es un miembro del Board de Euroelectric, la Asociación Europea de Empresas Eléctricas y Director de Regulación de Endesa. Rafael Gómez Elvira. Rafael Gómez Elvira. He is the president of the EU Nominated Energy Market Operator, the NEMOS Committee. Y también es el director de Public Affairs and Marketing at OMIE. A OMIE. Y Iván Pineda. Do I speak Spanish or English? Español, español. Español, español. Director de Innovación de WinEurope y es también representante de esta asociación a nivel europeo. para el trading de energía procedente de eólicas. Entonces, vamos a empezar el debate haciendo una presentación de cinco minutos máximo por cada uno de los ponentes, presentándonos cuáles son los desafíos que ven en esta reforma, los puntos positivos y negativos, desde el punto de vista de sus distintas asociaciones. Agatha, please. Agatha, please. And thank you very much for inviting us. It's a pleasure to be here in person on behalf of Business Europe. And I will try to outline our position on the proposal briefly. Perhaps it's very obvious to everyone gathered here, but I think it's good to highlight first the context of the reform and why was it done in the first place, you know, before we start discussing on the details of the proposal. So, as you very well know, last year we had historically high energy prices in Europe that our industry was paying and many companies had to reduce their production. And as a result, some even had to stop completely in some member states and billions of euros were spent out of the national budgets to to avert an ever bigger crisis. And while thankfully, and this was also mentioned already many times, we're no longer in this price range. So, so gas prices have have stabilized somewhat. Unfortunately, they are still higher than 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 pre-COVID. And what's, I think, even more important, they're around five or six times, six times higher than in the US. So I think definitely, you know, for the for the reform and also energy policy more broadly, there is definitely a question to to be addressed on how we can ensure that our industry has has access to 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 secure. So, to clean and competitive energy prices in order to keep them in Europe and not and not and not have them abroad. So on the proposal itself, I think we definitely see the need to to future proof the the electricity market. So in order to have these kind of clearer long term signals for investments that we desperately need to to reach the the climate targets that we have set for ourselves in Europe, but also at the same time ensure the the security of supply. And we think that this 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 commissions focus on long term contracting is a step in the right direction that can help us get there and get those investments going, but also importantly, to to ensure that consumers that the prices that consumers pay, they are somewhat mitigated from the influence of gas prices. So we think in a way, long term contracts is kind of a good solution for 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 both of these. And I think, yeah, importantly, we can discuss later on 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 PPAs and and CFDs specifically on the on these instruments. But yeah, to it's it's very important for us to put the 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 reform outside of all the technologies to 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 really think about the bigger context and and also what it means for 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 keeping industry in 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 Europe. And I will stop here for now. Thank you very much, David. Well, I'm going to follow a little bit of the line that has launched Agata, for not to repeat too much. I think that this first borrower or this initial proposal, that I see still a little bit of initial, is a step very positive in the direction correct. Because from EIS, we were founded hace 11 years, we had years knocking on Europe's door, to say it in English, to see if there was something that was more concrete. So, I think that the debate is about, I've heard a lot of today, mechanisms of capacity, and then we will talk a little bit more about it. The fact that we are talking about specific objectives, I'm talking about now concretely about the armament and flexibility. The fact that, also from the point of view of permitting, and this maybe here we have a little bit less today, but generally there is a desire to facilitate and accelerate the things. I think it's all very positive. And we, when we do our annual conference, I think that already, since we have a few years, we can say, flexibility and storage is on the European map. But, of the same way that I think it's a good step, and, digamos, positive, we have to concretize more and accelerate more. It's to say, when we, as EIS, we participate in different events at the level of the country, like here in Spain, but also in Greece and in other countries, the reality is that we have to do more. So, I think that we have established a first mark, which is positive, which is good, but there is to concretize more. And this, later we will read a little bit more in detail in which exactly, but mechanisms of capacity, as I have heard before, I have heard before, I have heard before, well, 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 I have to do it a few times in other countries. So, I think that there is no need to wait so much time, I think that it can accelerate, right? So, in general, very positive as a first step, but now we have to concretize it more, together with the members of the countries, and, above all, look for that this to accelerate and that we are prepared pronto. Very good, thank you. Juan 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 Alba. Buenos días o buenas tardes y gracias al club por la invitación. En general, la valoración que yo voy a hacer es, repite muchas cosas que se han dicho esta mañana. Yo creo que lo más importante de esta propuesta, teniendo en cuenta todo lo que se habló y todo lo que se propuso en los meses anteriores y todo el contexto de crisis, etcétera, etcétera, pues es, como ha dicho Leonardo, esta mañana lo que la propuesta no incluye. Hemos estado unos meses debatiendo sobre el maligno mercado marginalista, con gente opinando como si el hecho de que el mercado fuera marginal fuera una decisión política o una decisión legal, hemos estado unos meses discutiendo sobre cosas que muchas veces ponían de manifiesto la falta de entendimiento de cómo el mercado eléctrico funcionaba, discusiones sobre el mercado en las que no se hablaba apenas del mercado a plazo y no se reconocía y se hablaba del mercado spot o del mercado diario como si fuera la cosa más importante del mundo o lo único que había y que justificaba todos los ingresos y todos los costes. Y la propuesta de la comisión pues ha puesto fin a esa discusión y hemos visto a gente, en mi opinión, totalmente inesperada que ahora se ha abrazado al mercado marginalista y que ya no lo cuestiona y parece que la discusión se ha terminado y a mí eso me parece una noticia estupenda. Hay un foco en la propuesta, pues en las señales de largo plazo, en los mercados a plazo, en las formas de incentivar la contratación a plazo que es precisamente lo que hacía falta. En buena parte yo creo que la contratación a plazo no se ha desarrollado porque había algunos obstáculos y no se ha desarrollado tanto como se debía. En otros casos tampoco se ha desarrollado porque muchas veces hay que reconocer que muchos consumidores han pensado que no hacía falta, que los precios iban a ir siempre hacia abajo, que no hacía falta contratar a plazo y que viviendo con contrataciones a más corto plazo pues se podía vivir bien. La crisis desgraciadamente nos ha enseñado que eso no es así. La propuesta no incorpora como elementos del diseño de mercado muchas de las intervenciones que hemos visto durante los últimos meses, lo cual de nuevo pues es una buena noticia. Pero efectivamente pues las cosas no son perfectas y hay pues todo este mecanismo de la crisis de emergencia que efectivamente yo creo que es algo necesario pero que yo creo que nos hemos puesto a debatir un esquema de actuación ante la crisis de emergencia que está lleno de cosas que son ambiguas, de cosas que realmente no tengo claro pero que a la hora de una nueva crisis esto nos vaya a facilitar mucho las cosas y que ha dejado de lado soluciones como las que proponía Acer en el informe que sacaron cuando la crisis estaba apenas empezando, cosas como las affordability options o determinados instrumentos que se podían utilizar precisamente para dar una protección a los clientes en situaciones de emergencia. Hay muchas cosas que se están debatiendo en Europa sobre esta propuesta que en España son relativamente poco relevantes y que aquí nos preocupan poco aunque sí capturan buena parte del debate allí. Cosas como los virtual trading hubs que han sido una cosa, una de las propuestas muy controvertidas que a nosotros en principio no es una cosa que nos vaya a afectar directamente pero que sí puede tener una influencia en cómo se desarrolla el conjunto del mercado europeo. Cosas como lo del energy sharing, yo creo que aquí ya se ha ido avanzando bastante en estas cosas y yo creo que hay voluntad de seguir avanzando y en general pues estas cosas en España aunque quizás se estén haciendo en opinión de muchos demasiado despacio pero yo creo que van avanzando en la buena dirección. Y bueno, hay otra serie de elementos positivos y negativos sobre los cuales yo creo que tendremos ahora ocasión de hablar un poco más. Muy bien, muchas gracias. Rafael. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y quería dedicar un minuto de esos cinco a presentar esta plataforma de cooperación de los Nemos que quizás es menos conocida que otras organizaciones europeas y implícitamente tiene mucha información sobre la configuración del mercado. Los Nemos estamos en la regulación europea desde el año 2015 pero fue en el año 2019 donde por primera vez aparecimos en un reglamento lógicamente de ambos colegisladores, el Consejo y el Parlamento Europeo y eso supuso que hace cuatro años quedamos como parte fundamental del modelo de gobernanza de descarbonización de la Unión Europea. Los Nemos somos los responsables de hacer acoplamiento de nuestro mercado diario y el mercado intradiario en Europa y estamos hablando de una cooperación entre 17 Nominated Electricity Market Operators. Por daros unas cifras, a las 12 se cerró el order book europeo. En un minuto se habrán generado 10 billions de euros en social welfare para todos los europeos. como dijo Acer en su informe de 2022 solo por el hecho de optimizar la capacidad de interconexión disponible generamos 34 billones al año incluidas las congestion rents. hablamos de miles de agentes de mercado hablamos de 1700 teravatios hora en 2022 más del 60% del consumo eléctrico en la Unión Europea pero más allá de eso con el intradiario en un día como hoy hay más de medio millón de transacciones cruzando Europa con total libertad económica hasta una hora antes del tiempo real y en algunas bidding zones tenemos liquidez en intradiarios hasta cinco minutos antes del tiempo real. Esto es como decía mi presidenta en la inauguración el proyecto geográficamente más ambicioso del mundo en integración de mercados y de lejos el más sofisticado eso es lo que se puso en tela de juicio en el año 2022 Cosas a favor de la reforma la fundamental que es una reforma y digo esto porque claro hay todavía agentes o personas que defienden que esto es una no reforma y nosotros los nemos decimos que es que lo que no se dan cuenta es que lo que ellos proponen es un no mercado y entonces tenemos que estar todavía alertas es una reforma que va a dar lugar a más mercado como elementos positivos yo creo que todo el mundo tiene ya claro que reducir el mercado con mayúsculas a un segmento como el diario es ya una ridiculez pero os pido ayuda porque dentro de esta sala todos lo conocemos pero fuera la sociedad no acaba de entender que el mercado marginalista diario el day ahead es necesario para tener una asignación eficiente de los recursos en el corto plazo full stock y siempre va a estar porque optimizar las interconexiones aplicar ese orden de mérito es fundamental estamos contentos porque esto va de más capas de mercado más segmentos de mercado más libertad de trading más oportunidades para todos más productos y eso es bueno siempre que sean mercados y por decir una pincelada de algo que nos preocupan son los CFD porque un CFD como instrumento puramente financiero es fantástico como cualquier otro tipo de producto pero aquí el CFD en el sector eléctrico siempre es concebido con ese concepto donde el Estado deviene en una contraparte y luego podremos profundizar los problemas que esto tiene pero por dejar un claim siempre se habla de los fallos del mercado pero muy pocos nos atrevemos a decir y hablar sobre los fallos de los gobiernos y de los reguladores lo dejo ahí Muy bien muy provocativo el tema ya nos has calentado el siguiente punto Iván por favor Gracias y bueno al igual que mis compañeros aquí de panel nosotros los eólicos también respiramos gracias a la propuesta de la Comisión Europea que aún así ha sido forzada a presentar ciertos cambios en el mercado y ha sido forzada por el convencimiento de algunos Estados miembros de que las malas noticias se reforman cambiando al mensajero y es que hemos visto que evidentemente muchos de los argumentos que se presentaron en los meses anteriores pues clamaban que la única manera de combatir el incendio era cambiando los detectores de humo y bueno ahora lo tenemos sobre la mesa creemos que mientras podemos debatir acerca de la propuesta de la Comisión Europea en Bruselas en donde tenemos nuestra sede pues bueno la propuesta es la propuesta que ya fue hace un mes fue hace casi dos meses ya estamos tres meses inclusive de la propuesta y el debate ya no está en la propuesta de la Comisión el debate está en lo que el Parlamento está poniendo en la mesa en lo que los Estados miembros van a poner en la mesa en negociación claro la base es lo que la Comisión ha puesto sobre la mesa pero de ahí se va a tener posicionamientos y distanciamientos significativos dependiendo de la institución que se analice nosotros en WinEurope tenemos cinco principales prioridades que se deben de retener que se deben mantener de la propuesta de la Comisión Europea queremos en primer lugar que exista la posibilidad para que todos los inversores puedan acceder a una combinación de instrumentos de financiación ya sea CFDs PPAs y que también incluya la posibilidad de proyectos que vayan a pool que sean totalmente mercantiles es importante que esto sea de una manera voluntaria y que los Estados miembros no impongan un modelo definitivo de financiación para todos los generadores en segundo lugar estamos proponiendo y estamos haciendo que los Estados miembros y el Parlamento se aseguren de que no haya ninguna ningún cambio retroactivo a las regulaciones y a los a los mecanismos de soporte que se tienen ya hoy en día el gran fathering que se proteja las decisiones de inversionistas que se han hecho en el pasado y que no se cambien las reglas en tercer lugar estamos pidiendo que se tomen en cuenta y se mantengan las propuestas de la Comisión Europea acerca del facilitamiento de los PPAs hay muchísimas barreras todavía en los Estados miembros acerca de poder hacer este tipo de contratos a nivel global barreras que van desde la retención de los de los de los certificados de origen de los warranties of origin en donde hay algunos Estados miembros que aún hoy en día se quedan con ellos y que no los ponen al mercado hasta barreras como no poder tener un contrato estándar de de PPAs en cuarto lugar eh y es muy importante y lo he preguntado al reportor del parlamento todos los caps que se han puesto todos los límites a los ingresos acerca de eh las medidas de excepción que se han puesto deben ser temporales y deben de terminarse de acuerdo a la a la recomendación de la Comisión Europea a fin de mes debe de tener ya los Estados miembros una muy buena justificación para poder continuar con estas medidas de emergencia y por último deben de retener eh los Estados miembros y el parlamento la propuesta de la Comisión Europea de poder incentivar a los activos de energía eólica marina que están conectados a interconexiones submarinas la Comisión Europea está proponiendo que cuando exista una reducción de la capacidad de transmisión del interconector al cual las eólicas marinas están conectados que pueda haber un mecanismo de compensación por este tipo de pérdida esas son las cinco cosas que estamos diciéndole a todos los Estados miembros y al parlamento que se retengan una cosa que sí es importante que se debe mejorar de la propuesta de la Comisión Europea y se ha mencionado mucho es acerca de los mecanismos de capacidad se han implementado de una manera muy desorganizada a través de todos los Estados miembros y pensamos que hay una un gap de mejora hay también una brecha de mejora y esperamos poder debatir acerca de ello con los panelistas muy bien muchas gracias entonces yo creo que para organizar el debate vamos a hacerlo como en tres bloques el primer bloque lo vamos a dedicar a la discusión entre mecanismos de largo plazo que tenemos como son los PPAs los CFDs los mercados de futuro esto es como una paella cuando cocinas una paella tienes que tener los ingredientes pero luego el cómo los mezcles y cómo se complementan en la paella es fundamental porque en vez de una paella puede salir cualquier otro platón entonces desde este punto de vista el diagnóstico que se ha hecho estructural en el mercado es muy acertado creo que en eso estamos todos de acuerdo el gran problema es que se han puesto en la mesa tres instrumentos dos de mercado y uno que no es de mercado realmente los CFDs son un instrumento que aparentemente utiliza el mismo mecanismo que el mercado pero sin embargo la contraparte siempre son los gobiernos y por tanto la contraparte en un mercado es una contraparte asimétrica porque en los mercados ambas partes de un contrato siempre asumen sus riesgos entonces aquí es un mecanismo de promoción así está contemplado pero está interaccionando directamente con los instrumentos de mercado que son los que finalmente deberían en una situación de largo plazo estructural ser fundamentales porque desde ese punto de vista queremos un mercado y queremos un mercado europeo entonces la discusión Agatha I think I'm going to ask you the first question regarding from the point of view of the big consumers or the large consumers having PPAs and having CFDs in some way some of both of the instruments protect you in the future in terms of the prices but what is the feeling from your side about how they can live together and how much are you going to use one or the other thanks for the question and I will perhaps start first with PPAs because as you already mentioned in a way they are a market-based instrument so we see it is a really key tool to actually enable the investments in generation that we need and also indeed to have to give consumers that want to have such a long-term contract and want to commit for the long-term contract to give them this stable supply of electricity and also visibility on prices for the long-term so definitely when you have both the generating investments on one side and giving consumers these stable prices I mean I see it as a kind of win-win situation and we also saw in a way that these kind of solutions are attractive for the market participants we saw that the PPA market grew in the last years quite exponentially in Europe but unfortunately still there are many risks corresponding with signing such a contract that we think are at least keeping those consumers who might want to be interested in signing a PPA they're kept out of the market so as I think also a representative of Acer mentioned there are many barriers that we think should definitely be addressed and these are both ranging from the national regulations so for instance in some countries there is legislation limiting who can be an offtaker there's also the issue of guarantees of origin to name just a few and there's also perhaps now more widely spoken about the issue of the counterparty risk so definitely all these issues should be addressed to get more consumers that want to commit to this onto the market and here you see in the commission proposal we would support any stronger obligation on member states to address any existing barriers to the PPA market and on the state bank guarantees that are also part of the proposal we think this is an interesting tool that could mitigate this risk but there are also already bank guarantees that are commercially available so of course it's about getting in a way the right tool for you and now on CFDs it's also a very important tool to finance the investments in decarbonized generation that we desperately need but I have two buts here and the first as was already mentioned CFDs have risks ranging from potential crowding out effect on PPA market also decreasing equity on the forward market so definitely our recommendation here is to make CFDs voluntary so that member states have in a way the flexibility to choose the right instrument for specific project or for the specific national circumstance this is one and the second one what's really important for us is the redistribution of revenues that was also already mentioned in the different panels when you look at CFDs and you look at what they are they're ultimately a publicly funded support scheme so so think it's also only rational that consumers have benefits from these instruments through having access to these revenues if indeed a CFD is implemented nationally so here we would like to see a stronger obligation on member states to redistribute their revenues proportionately in a non-discriminatory way indeed if their revenues if there will be revenues to be redistributed but here there are these two bots that I have to use CFDs thank you thank you very much la misma pregunta pero ahora desde el otro lado es decir desde el lado de un generador renovable como puede ser la eólica Iván dejaste muy claro que los instrumentos son voluntarios pero desde un punto de vista de con qué te sientes más a gusto cuál es dónde crees que va a ir el mercado van a ser los CFDs van a ser los PPAs cómo se van a financiar esas inversiones que se necesitan claramente los CFDs han hecho mucho por renovables somos muy positivos acerca del rol que tienen los CFDs para el desarrollo de energías renovables sobre todo cuando ves que los generadores tienen una estructura de costos diametralmente distinta a lo que hemos conocido en el mercado los CFDs son excelentes para este tipo de generadores que tienen unos costes de inversión muy altos al principio pero que tienen un costo marginal muy bajo durante su periodo de vida están muy bien adaptados para ese tipo de costos los CFDs son diferentes que a los PPAs en el sentido que son instrumentos que tienen costes y valores distintos para el gobierno y tienen un valor distinto para el consumidor nos enfocamos mucho en que debe haber solamente CFDs para todos y la propuesta de la Comisión Europea muchas veces es mal interpretada en donde los Estados miembros tienen que escoger uno u otro y es ahí donde nosotros tenemos un posicionamiento que debe haber oportunidad de combinación tenemos muy claro que los instrumentos están enfocados a crear valor en diferentes maneras mientras que el CFD está muy enfocado en poder hacer unas inversiones de muy alto costo inicial pero que te den una una certidumbre de ingresos a lo largo de la vida del activo los PPAs dan un valor al consumidor y hay un valor intrínseco que es el valor de la protección con un precio fijo a largo plazo ese hedging esa protección tiene un valor en el mercado que es diametralmente distinto a posiblemente la estructura de costos que puedes obtener en su FD mencionabas acerca de un contrato que es asimétrico con los FD es asimétrico porque los riesgos que se asumen en la inversión de renovables muchos de ellos están total y absolutamente dependiendo de las decisiones que tiene un gobierno y los gobiernos son los mejores que pueden acceder a proteger ese tipo de riesgos la cantidad de electrificación que se realiza en una economía no depende del generador eólico depende de las políticas que un gobierno va a poner en marcha y esa cantidad de electrificación volumen que puedas vender en tu proyecto entonces desde el punto de vista eólico tiene que haber una combinación de ambos los cfds han dado muchísimo que dar para los renovables solamente pongo un ejemplo el año pasado tuvimos la menor inversión desde el 2009 en renovables en Europa y todo esto por la incertidumbre que ha generado el cambio del mercado tuvimos solamente 17 mil millones de euros de inversión solamente se tomaron decisiones de inversión por 10 gigavatios en Europa necesitamos instalar 30 gigavatios por año solamente un tercio de esos fueron decididos año pasado entonces estamos viendo que estos instrumentos tienen que dar una buena combinación para poder incentivar el desplegamiento que tenemos que tener de renovables hay un reto gracias hay un reto claramente ligado con cómo se instrumentalizan los CFD a través de los gobiernos es decir estamos en el dilema de más mercado europeo o menos mercado europeo más segmentación más políticas públicas nacionales o más instrumentos donde se promueva la competencia en qué medida los CFD y su uso realmente queda muy abierta en la propuesta que vayan a hacer los distintos gobiernos puede distorsionar o puede perjudicar la competencia en el mercado europeo visto desde el punto de vista de grandes empresas como tenéis en Euroelectric yo creo que los CFD y los PPA y los mercados a plazo son tres cosas que pueden funcionar juntas perfectamente si las cosas se hacen bien puede haber una realimentación positiva puede haber un círculo virtuoso entre las tres cosas pero hay que hacerlas bien y para ver en qué consiste hacerlas bien pues podemos fijarnos en las discusiones que hemos tenido en España sobre este tema de lo que hay en la propuesta de la comisión la verdad es que no hay casi nada nuevo y casi todas las cosas de las que habla la propuesta ya existen y ya se pueden hacer España es el líder europeo en contratos PPA por ejemplo es una cosa que mucha gente no sabe y en España pues tenemos CFDs y tenemos unos sistemas de subastas de CFD que son las subastas del régimen económico de energías renovables RER y esas subastas pues se liquidan contra las compras de los comercializadores y los clientes en el mercado ¿qué efecto tiene el esquema de subasta RER por ejemplo como es una subasta que garantiza un precio y que se liquida contra el precio del mercado diario pues lógicamente el señor que tiene un CFD ya no necesita ir al mercado a plazo eso lógicamente le resta liquidez al mercado a plazo lo cual en mi opinión es un problema pero se pueden hacer CFDs que no le resten liquidez al mercado a plazo se pueden hacer CFDs que se liquiden contra el precio del mercado a plazo en vez de liquidar contra el precio del mercado diario y eso ya incentiva a los que tienen un CFD a ir al mercado a plazo además con lo cual le están dando liquidez al mercado a plazo luego nos fijamos en esta subasta RER en las cuales no hay una contraparte estatal sino que directamente esto se liquida contra todas las compras de los comercializadores y de los clientes en el primer borrador de la subasta que seguramente ya la gente se ha olvidado de eso se liquidaba de una manera era como aplanar los precios disminuir la diferencia entre la punta y el valle era una liquidación bastante mala porque claro perjudicaba a aquellos que quieren comprar barato en las horas valle perjudicaba la gestión de la demanda que precisamente necesita de esa diferencia podía perjudicar al almacenamiento podía perjudicar por ejemplo a los electrolizadores que aparecerán intentando buscar energía en las horas en las que sobra y el gran problema de los CFD es eso que al ser una cosa que se instituye desde la administración pública y que se dice cómo se liquida pues en principio se liquida a todo el mundo por igual con lo cual pues puede tener efectos no deseados e imprevistos en distintos participantes del mercado a algunos clientes les viene bien que haya algo ahí que contribuya a estabilizar los precios pero hay otros consumidores que no buscan esa estabilización de los precios porque precisamente lo que buscan son determinados momentos más caros y más baratos la propuesta claro no entra en estos detalles establece unos principios generales yo creo que estas son cosas que no se pueden legislar a ese nivel porque son muy complejas muy cambiantes yo creo que todavía estamos aprendiendo sobre cómo se hace esto yo creo que la propuesta debe establecer el texto del reglamento cuando se apruebe debe establecer unos principios generales de tratar de no afectar a la liquidad del mercado mantener las señales eficientes para la operación etcétera etcétera pero luego yo creo que se necesita mucho trabajo de compartir mejores prácticas trabajo que nos tienen que ayudar EISER la Florence School of Regulation y mucha gente que tiene que precisamente detectar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y tratar de promover que los diseños que se vayan haciendo sean cada vez mejores Yo creo que quedan claros los deberes hay dos partes en la propuesta que además están siendo debatidos también por enmiendas dentro del Parlamento dentro del diseño de CFD que parecen claves una es lo que hemos llamado la respuesta a las señales de corto plazo que deben de preservar estos contratos es decir no se debe de hacer el generador que tiene un CFD tiene que seguir estando sujeto a las señales del mercado de corto plazo de alguna forma y la otra es bastante para mí clave que es cómo se liquida el contrato desde el lado de la demanda la demanda es un ente una entelequia que queda ahí sujeto al mercado o sea sujeto al criterio del Estado que marca los CFD pero ahí por ejemplo la propuesta que hacía Leonardo de la Florence de decir oye hasta qué punto tenemos que encargar dentro de la legislación actual pues un diseño un poquito más estandarizado y más homogenizado de estos aspectos que son claramente claves Rafael lo tuyo son los forward markets realmente la la historia de los forward markets es bastante yo diría triste porque todos los que hacemos mercados y analizamos la estructura de los mercados sabemos que en un mercado donde cada vez hay más renovables más se necesitan los contratos de largo plazo o sea nadie puede vivir en el corto plazo en un mercado de renovables nadie porque la volatilidad siempre va a ser grande dependemos del gas dependamos del almacenamiento dependamos de las tecnologías backup siempre va a haber una volatilidad de precios cada vez más inasumible por lo tanto los forward markets tendrían que estarse desarrollando ya solos no tendríamos que darles ningún empujón pero visto lo que tenemos hay que darles un empujón entonces mi pregunta es ¿cuál es el empujón institucional de diseño que más hace falta? ¿son los virtual hubs o hay más cosas que no han salido todavía? Bueno la verdad es que gracias Tomás por la pregunta creo que esta mañana en la inauguración también se comentaba los operadores de mercado lo tenemos muy claro y conjuntamente con Europex que es la asociación de energy exchanges en Europa tenemos absolutamente claro que los mercados de derivado son el instrumento de mercado que menos distorsiona la creación de un mercado supranacional lo que ocurre es que nadie nadie cuando digo nadie no digo aquí sino en Bruselas en Luxemburgo nadie se atreve a decir que el rey está desnudo que hay un elefante inmenso en la habitación que se llama regulación financiera a propósito elaborada en una crisis sistémica brutal y que trata a este sector energético como si fuésemos gigantes en banca de inversión y demás y al final lo que ocurre es que nadie se puede no hay balance de una compañía que pueda asumir los compromisos de colaterales que un margin call en un mark to market te exige es que es imposible entonces la regulación financiera está asfixiando está drenando la liquidez de los mercados derivados y la península ibérica acentuado por la pobre interconexión con centroeuropa pues el problema es si cabe más acuciante entonces una crítica que tenemos es nadie ha metido en el scope de este nuevo diseño el verdadero problema de los mercados de los mercados derivados los virtual hubs nosotros somos un poco neutrales en cuanto a los virtual hubs simplemente con un criterio de prudencia lo que decimos es una propuesta no testada no hay experiencia si no suena bien el agregar liquidez de distintas bidding zones pero de ahí a pues eso especificarlo en un reglamento de obligado cumplimiento a los estados miembros nos parece demasiado arriesgado no tenemos ya digo una visión agresiva sobre ello pero por criterio de prudencia dudamos de que algo que no ha sido testado tenga la suficiente credibilidad para estar en un reglamento y sobre todo producir los efectos que se persiguen y esa es un poco la preocupación que la preocupación que vemos y por seguir y abundar me ha gustado mucho lo que comentaba y sobre los CFD el problema de un CFD también desde el punto de vista de hacer gestión de la energía es que y aprovecho para deciros la opinión de los miembros los miembros lo que pensamos es que bien o sea puede ser otro segmento pero para lo que nosotros hemos llamado proyectos singulares es decir bien porque sean tecnologías emergentes proyectos muy pilotos bueno pues a lo mejor necesitan de ese apoyo pero para nada por favor inundemos el mercado de CFD que lo que excitan es un comportamiento en la oferta de como se dice de produce sunforget y el problema es que estas cosas es que no es que anestesien mi demanda es que anestesien la demanda de mis nietos y eso es una cosa bastante da vértigo claramente yo creo que hay un punto muy importante entonces la liquidez de los de los forward markets ¿cómo vamos a ver que crece? es decir ¿hay algún mecanismo vinculado con mercados secundarios de los productos que se negocian en PPAs en CFDs que pudieran ¿habría más regulación en ese sentido que bienvenida o hay que esperar e ir viendo? hay que hay que tocar la regulación financiera Tomás porque nosotros siempre y antes del COVID por supuestísimo antes de la guerra pues ya hablábamos de cúbrete cúbrete yo he dicho muchas veces en Bruselas Juanjo también que el ir a un mercado es decir si te gusta un poco la pues eso yo digo perdonar la coloquialidad no la marcha pues vete al spot pero si quieres vivir más tranquilo dormir más más confortable ¿no? cúbrete no puedes ir en un coche sin ITV sin seguro sin cinturón de velocidad cúbrete algo no sé lo que te diga tu negocio tanto sea en la oferta en la demanda entonces hace falta también esa cultura de hedging que nosotros en los operadores de mercado tenemos muy claro pero que cuesta ¿no? hay que cubrirse hay que empezar a cubrirse hay que hacer gestión de tu porfolio ya ¿no? muy bien muchas gracias vamos a pasar ahora a la segunda parte de la discusión que es la flexibilidad la adecuación la firmeza mecanismos de capacidad mecanismos de flexibilidad y en todo esto de nuevo está la paella es decir ahí hay unos buenos ingredientes que se han puesto encima de la mesa pues hay que identificar las necesidades de flexibilidad los mecanismos de capacidad que es el equivalente a identificar las necesidades de firmeza pues siendo un ejercicio que se está haciendo pero desde el punto de vista de instrumento pues incluso ha quedado peor porque sí que la propuesta abre el paso a dar soporte a la flexibilidad pero no ha dado un claro empujón a dar soporte a la firmeza que son dos productos que deben de estar bien definidos que son complementarios y que se pueden comprar en forma acoplada o en forma separada pero este tema de nuevo es algo que desde el punto de vista de la propuesta pues se pone una nueva posibilidad para que los estados identifiquen junto con con las autoridades europeas pues qué necesidades hay y además se puedan dar apoyos para la flexibilidad vosotros desde el punto de vista de de las grandes inversiones que todavía tienen que venir en el almacenamiento sabiendo además que el almacenamiento es un recurso que da firmeza y da flexibilidad dependiendo de esas ese tamaño que puedas aportar en ese almacenamiento que pedís o que como veis en ese sentido la propuesta que peligros o que beneficios va a aportar bueno primero de todo yo creo que comparado con ebólico otras tecnologías storage o en almacenamiento todavía es un poco el new kid on the block o sea hemos salido de esta fase de innovación de hacer pilotos y ahora ya diría que desde hace desde el 2016 cuando National Grid lanza su primer tender enhanced frequency response esto empieza a ser una realidad ¿no? entonces que es el punto en el que nos encontramos muchas veces que cuando hablamos con las asociaciones de los distintos países es es que todavía no hay un mecanismo claro que digamos pague por esto ¿no? es verdad que y aquí ya hay que mirar un poco cada miembro estado de lo que es el mercado en concreto pero de que hay que hacer alguna cosa en soporte o sea un pago por capacidad o si quieres un tender híbrido entre renovables on PV con baterías donde el precio que se gane por megator también incorpora esta esta inversión en almacenamiento es clave ¿no? porque si no no esto va a salir ahora es el momento porque como tú decías antes la necesidad de flexibilidad la necesidad de digamos de capacidad firme un poco desde el punto de vista de almacenamiento es ahora el momento o sea los estados todos están cerrando plantas de térmicas las renovables están acelerando su rollout y ahí el storage y también la flexibilidad como demand response tiene un rol clave ¿no? esto es la tecnología que da flexibilidad resiliencia y estabilidad del sistema con lo cual yo creo que es un no brainer que hay que hacer algo para que eso se desarrolle ¿tiene que ser lo único? no yo creo que hoy en día el almacenamiento puede participar en los mercados dando revelación de frecuencia arbitraje pero lo que estamos viendo por ahora es que eso no es suficiente entonces nosotros desde EIS lo que llevamos varios años ya reclamando en el buen sentido de la palabra es oye da una señal de precio esto ya hay algunos mercados donde ha sucedido esto déjame que te dé dos ejemplos claros tienes por un lado en Italia donde hace unos años en el 2019 en el 2021 se hacen las respectivas astas de capacidad que en realidad estaban pensados para capacidad térmica o para capacidad de gas y yo recuerdo hace un par de años ir a Terna y decir oye podemos participar a Terna y a Herrera al regulador podemos participar también con almacenamiento al principio se quedaron un poco extrañados pero se dijeron bueno vale bien participad la primera dictación 200 megavatios fueron digamos ganaron de un contrato porque había una parte que era un capacity payment a 5 años y en la segunda más de 1,2 gigavatios con lo cual yo creo que el ejemplo demuestra claramente que en el momento que te empiezas a introducir un capacity payment por ejemplo esto sale y ojo el capacity payment no es un regalo no es algo que tú te encuentras y ya está cuando tú participas en una licitación como esta o por ejemplo y California en el año 2014 hizo lo mismo lanzó un resource adequacy capacity payment tender que sustancialmente era un floor payment que compensaba luego combinado con regulación de frecuencia y arbitraje los números salían pero eso no es un regalo o sea al final tú sigues compitiendo con en el caso de Italia miles de proyectos y el precio de la capacidad no necesariamente es muy alto pero es una señal para inversores que es lo suficiente para transmitir de que esto es importante esto es en cuanto a la cuantificación económica yo creo que luego no solo todo es dinero ¿no? o sea el storage por ejemplo cuando se lanza en UK en el 2016 pues hay una doble carga de tarifas de carga ¿no? que tienes que pagar sobre lo que cargas de la red y descargas de la red double weight charging eso no tenía mucho sentido con el tiempo se ha quitado o por ejemplo si quieres interconectar un proyecto de baterías en algún sitio pues hay muchos requerimientos que te dicen oye ¿qué es el peor escenario en el que esto puede competir? bueno pues no necesariamente eso es la forma de ver claramente lo que es la batería porque justo lo que hace la batería es aliviar esa carga de red ¿no? esas dos cosas además del capacity payment hay que tener en cuenta como mecanismos digamos de apoyo muy bien muchas gracias desde el punto de vista de lo que son las empresas verticalmente integradas dos temas uno es ¿cómo esa contratación es para Juanjo la pregunta esa contratación intergrupo mina de alguna forma la transparencia de lo que es ese mercado de largo plazo que tenemos que tener y la competencia entre pequeñas medianas y grandes empresas en el sector y la segunda es ¿cómo de relevante desde el punto de vista también de estas empresas es tener mecanismos de capacidad nacionales o mecanismos de capacidad europeos y en esto me refiero a tener que jugar con distintos assets en Italia en Francia o en España para proveer un servicio que en principio debería de ser europeo porque en realidad estamos hablando de la seguridad de suministro del sistema europeo y ¿por qué no llegamos a soluciones de productos que se puedan intercambiar entre fronteras y además que tengan una dimensión tecnológicamente neutra es decir que no respecto a los combustibles que se utilicen detrás estamos hablando siempre de tecnologías limpias pero si tal me refiero por ejemplo a cómo se podría ver montar un mercado basado en las reliability options que es un producto que está bien definido a nivel europeo donde se tuviera en cuenta pues todos estos temas que estamos comentando una pregunta fácil y otra sencillita voy a ir a la divertida coincido el mercado marginalista o el debate sobre el mercado marginalista vamos al debate sobre la integración vertical lo primero que quería decir es el reto que tiene por delante España Europa la humanidad es transformar totalmente el sistema energético y tenemos que cambiar del sistema energético del siglo XX al sistema energético del siglo XXI el sistema energético del siglo XX estuvo construido fundamentalmente por las grandes empresas petroleras todas ellas verticalmente integradas que han invertido durante más de un siglo miles y miles y miles de millones de dólares y de euros y de todas esas cosas en construir el sistema energético que nos ha llevado hasta aquí ahora tenemos que reemplazar totalmente ese sistema energético y tenemos que reemplazar a esos gigantes petroleros por otras empresas que tendrán que tener una dimensión parecida y que tendrán que ser capaces de movilizar las inversiones que tenemos que hacer ahora porque no olvidemos a día de hoy los gigantes petroleros siguen invirtiendo más que nosotros y a día de hoy se siguen dedicando más miles de millones de euros y de dólares a invertir en el desarrollo de recursos de petróleo y gas en renovables en electrificación etcétera etcétera es decir todavía estamos muy lejos de haber alcanzado el sitio en que deberíamos estar entonces y cuando miramos los mercados que tienen dinamismo yo creo que el mercado español es un mercado dinámico lo que vemos es empresas que están entrando a este mercado y que lo que están haciendo es tratar de construir integración vertical y yo creo que hay muchos nombres que nos vienen a la cabeza todas las empresas que están entrando en el mercado energético español con ambiciones pues todas están siguiendo caminos más o menos parecidos ¿es la integración vertical un problema para el mercado a plazo? pues yo creo que el principal problema para el mercado a plazo es la regulación es decir ¿por qué falta contratación a plazo en España? porque las empresas son verticalmente integradas mi empresa es verticalmente integrada y es probablemente el mayor comprador en el mercado a plazo porque vendemos mucha más energía de la que producimos pero ¿por qué no hay energía suficiente en el mercado a plazo? porque la regulación ha ido estableciendo una serie de mecanismos de apoyo a las energías renovables por ejemplo que desincentivaban la participación en el mercado a plazo que hacían un señor que estaba en el recore y antes un señor que tenía las primas y las fidintaes que había antes etcétera etcétera y ahora un señor que está en el RER no tiene ningún incentivo para ir al mercado a plazo si va al mercado a plazo se está metiendo en un lío entonces es la regulación la que ha sustraído al mercado a plazo un montón de capacidad de generación que existe pero que no está yendo al mercado por eso decía antes es muy importante que este reglamento establezca que esos contratos por diferencia del futuro no deben caer otra vez en ese en ese dicho esto y con la yendo a la segunda a la segunda pregunta indudablemente un mercado de capacidad es fundamental un mercado de capacidad no es un subsidio ni nada parecido es un mercado de otro producto distinto no es un mercado de energía no es un mercado de gestión de desvío es un mercado de producto firme que se desarrolla en un horizonte de tiempo distinto que no es el diario sino que suele ser de un año de tres años de cinco años o incluso o incluso más y en el que se vende como digo un producto que no es energía entonces es fundamental para favorecer determinadas inversiones especialmente claro las inversiones en productos que dan firmeza almacenamiento gestión de la demanda que son las tecnologías que más necesitamos en este momento y efectivamente pues la pregunta de si necesito o sea hoy por hoy para empezar esto está regulado por un reglamento que regula los mercados de capacidad no hay más que leerlo como si fuera una cosa tóxica está claro que los que escribieron el reglamento aquello no les gustaba y le han puesto todo tipo de salvaguardia bueno si no hay más remedio como solución de último recurso un poquito nada más y solamente durante un tiempo limitado eso no tiene sentido si estamos buscando una herramienta que pretende dar señales de largo plazo para la inversión no pueden implantarse por un tiempo limitado y no los podemos mirar con esa sospecha indudablemente pues hay que aprobarlo con un procedimiento con garantías porque hay que reconocer que es una herramienta que permite mangonear que permite ayudar a mis amiguetes que permite hacer cosas que se separan de la lógica del mercado es lógico que se analicen con cuidado que los miren en competencia etcétera etcétera ese análisis debe ser rápido y debe ser ágil y sobre todo como digo hay que eliminar ese carácter de último recurso y hay que eliminar ese carácter de solución temporal que yo creo que a día de hoy no están en absoluto justificados ¿un mercado de capacidad europeo tendría sentido? puede ser probablemente no es decir si analizamos hoy en día cómo está hoy el sistema eléctrico el volumen de interconexión que tenemos y el volumen de intercambios internacionales que hay pues llegamos a la conclusión de que lo que está ocurriendo tiene cierto sentido y es que los países tratan de asegurar la seguridad de suministro con los recursos que tienen en casa la normativa europea establece que los mercados de capacidad tienen que estar abiertos a la participación de los países limítrofes pero eso la verdad es que es complicado de hacer es complicado garantizar que un señor que está vendiendo capacidad en un mercado de capacidad no esté vendiendo la misma capacidad en el país vecino porque a lo mejor eso de vender la misma cosa dos veces pues no está bien visto tiene sus complejidades algunas de esas complejidades se podrían resolver si tuviéramos un único mercado en toda Europa también hay que ver si la ventaja de esa participación internacional merece la complejidad yo soy más partidario de progresar como hicimos en el mercado diario el mercado diario inicialmente era un mosaico de miles de mercados diferente hasta que se ha llegado al mercado integrado que tenemos ahora yo creo que es más importante que empecemos con algo y luego ya lo iremos integrando y ya lo iremos mejorando muy bien yo creo que tenemos tengo una última pregunta para todos y luego hacemos ¿cuánto tenemos? cinco minutos vale no era posible por si alguien del público también quería hacer preguntas pero a mí me parece que lo de esta crisis que hemos tenido ha sido una crisis finalmente de precios es verdad que ha habido momentos críticos relativos a la seguridad del suministro pero parece ser que todo lo que estamos diciendo en el mercado de reforma estructural va fundamentalmente para eso para comprar seguros de precio es decir si nosotros hacemos contratación de largo plazo porque apantallamos a los inversores porque apantallamos a la demanda a través de los contratos porque tenemos una liquidez en contratos en mercados de futuros de cuatro cinco o seis años ¿qué mejor qué mejor prevención para una crisis que tener los seguros comprados? porque también los mecanismos de capacidad no dejan de ser seguros o sea los mecanismos de capacidad bien diseñados se diseñan para que cuando hay escasez de alguien que decía que tenía la energía y no la tiene pues sufra unos penaltis y tú tengas unos límites de precio entonces realmente puede ser tan importante tenernos que poner de acuerdo en qué vamos a hacer con la crisis si lo que realmente tenemos que hacer es las medidas estructurales que se están proponiendo ponerlas en marcha para que esto funcione o de qué crisis estamos hablando porque a lo mejor es que la crisis que ahora ya parece que está un poco ya pasada pues ha sido una crisis de volatilidad de precios debido a un efecto que ha sido un combustible en concreto pero en el futuro pues si somos más autónomos más tenemos más autonomía energías pues a lo mejor ya esas crisis no tienen que venir ¿no? entonces ¿cuánto esfuerzo tenemos que meter en la negociación para acordar qué vamos a hacer como Europa como Estados frente a la próxima crisis? o sea ¿es esto súper relevante o qué os parece? esta no estaba en el guión pero posiblemente puedo empezar mira creo que tienes toda la razón mucho del debate que estamos hoy en día muy enfocados es exactamente qué vamos a hacer cuando el incendio está ya puesto ahí ¿vale? ¿quién va a hacer qué? en lugar de estar enfocados en cómo vamos a hacer para prevenir el incendio ¿vale? entonces hay muchísimo debate acerca de cómo vamos a por ejemplo diseñar los mecanismos de capacidad de manera que pues bueno no sean distorsivos que no haya distorsiones dentro del mercado etcétera etcétera y el contexto de todo este diseño de los de los mecanismos de capacidad se remonta evidentemente a cuatro o cinco años cuando teníamos un contexto de decarbonización en donde fue muy difícil comenzar las carboníferas de cerrar y en donde decían no, no, no a mí me tienes que pagar porque yo tengo que darte la capacidad ¿vale? entonces claro el contexto regulatorio fue acerca de pues sí te podemos pagar pero tiene que ser una medida de último recurso entonces bueno de ahí viene todo ese contexto ¿vale? algo importante que quiero recalcar acerca de cómo podemos prevenir estas crisis y muy ligado al diseño de los CFDs y muy ligado al diseño de toda la adequacy es el rol que puede tener la combinación de renovables con almacenamiento no estamos hablando solamente de almacenamiento de baterías totalmente aisladas en el sistema y podemos incentivar el uso de renovables con almacenamiento en el diseño de los CFDs existe una propuesta de la Comisión Europea que dichos CFDs pueden ser adjudicados con los llamados criterios que no tienen que ver con el precio los non-pras-crateria si tú incentivas que lo que el ofertante de renovables pueda tener un cierto una cierta capacidad de almacenamiento ese non-pras-crateria puede valer hasta el 30% de la adjudicación del CFD entonces la combinación de renovables con almacenamiento es una muy buena manera como decías de también limitar o de también incentivar la la mejor flexibilidad que los renovables pueden dar al sistema con la combinación de de almacenamiento otra cosa que es muy importante en los CFDs que todo el mundo hablamos del CFD el CFD lo más importante del CBD es el strike price porque eso es lo que te va a decir si el CFD fue bueno o fue malo ¿vale? y el strike price ese precio referencia va a estar dado definitivamente y tiene que tener en cuenta si una planta eólica o fotovoltaica va o no tener almacenamiento nosotros hemos dicho desde el principio tiene que haber subastas de CFDs para plantas que combinen eólica solar y almacenamiento no existen ¿por qué tener una subasta exclusiva para almacenamiento y una subasta exclusiva para renovables? ¿por qué? ¿vale? entonces este es el tipo de medidas que nosotros podemos pensar para avanzar el diálogo para prevenir la crisis en lugar de estarnos poniendo de acuerdo ¿qué hacemos cuando el incendio ya está hecho? muy bien no sé si Rafa ¿qué es esto? con intuido esta es la última oportunidad porque ya está Arcadio aquí nervioso dejarme decir como dos cosas la primera es un ejemplo que se puede llevar hasta el extremo de un año de pandemia donde en un mes de abril el precio medio fue pues del orden de 17-18 euros megavatio hora con lo cual bueno pero pensemos en un en un agente que en el año 2018 se movía en entornos de 40-50 euros con comodidad si tú hubieses hecho una cobertura en un negocio que puedes cubrir un 80% dejar un 20% al al cortísimo plazo si hubieses hecho una cobertura cinco años hubiese sido inmune ante porque puedes estar en la oferta o en la demanda en cualquiera de los casos hubieses estado inmune ante un shock de la demanda en el 2020 y un shock de la oferta en el 2022 con mucha razón muchos agentes dicen es que no tengo mercado es que nadie me ofrecía ahí es donde hay que meter mano perdonar la coloquialidad de la expresión y ayudar a que cualquiera que quiera acceder a una cobertura cinco lo que sea años tenga opciones de trading porque hay hay un una componente muy importante de todos estos problemas estamos un poco obsesionados de la próxima en una permacrisis la próxima crisis in a row pero bueno pero también no hay que olvidar que hay que respetar el derecho de aquellos agentes que quieran seguir a corto plazo porque los seguros valen dinero tú siempre estás a la eterna cuestión ¿qué hago? pago un seguro a todo riesgo diez años y nunca me doy un choquetazo o me expongo a darme el choquetazo y lo reparo yo por mi cuenta hay que dejar libertad de trading a los agentes y por eso nosotros hemos visto muy positivo también esa ambición que se decía esta mañana por parte de EISER de acercar todavía más la liquidez al tiempo real porque si la gente quiere ejercer su derecho de ser activos clientes de tener una bueno pues una interacción dinámica con los mercados pues de la mano de la digitalización de las apps de la domótica dejemos a la gente que haga lo que quiera entonces tiene que haber para todos para esos que quieren dormir más tranquilos y cubrirse a cinco años y para la gente que le gusta más entre comillas juguetear con sus distributive resources o lo que sea libertad de trading libertad y libertad ya sabéis a quien tenéis que votar la crisis nos ha traído hechos riesgos hemos badeado la crisis yo diría que muy bien desde el punto de vista de garantizar la seguridad de suministro no ha habido apagones y no ha habido un problema de suministro ni de gas ni de electricidad en Europa pero yo creo que el gran problema que nos ha creado la crisis han sido un montón de intervenciones regulatorias descoordinadas ha sido el estado de pánico en el que realmente hemos entrado durante este último año y medio que ha llevado muchas intervenciones descoordinadas que no han ayudado a que el mercado energético europeo se consolide y se mantenga unido entonces yo creo que es muy importante que este reglamento cree un marco para tratar de reducir ese riesgo en el futuro yo no soy muy optimista respecto a que eso se pueda hacer la verdad lo adelanto porque al final probablemente la próxima crisis que venga no va a ser igual que esta y lo que pensemos como soluciones basado en la experiencia de esta crisis es muy posible que en la próxima crisis no nos sirva por eso tenemos que ser un poco humildes y tener eso en cuenta pero al menos debemos tener un mecanismo en pie que asegure que los estados no echan a correr por su cuenta no se ponen a implementar cosas por su cuenta y no lo hacen con la excusa o con la justificación de que las decisiones a escala europea son demasiado lentas sino tiene que haber un mecanismo que permita que se tomen decisiones a escala europea de una manera homogénea de una manera coordinada y de una manera ágil la comisión europea o la unión europea ha mostrado la posibilidad de que eso ocurra en determinadas ocasiones y yo creo que hemos tenido ejemplos de eso y no menos en la reacción ante la guerra de Ucrania o en la reacción ante el COVID y yo creo que tenemos que ser capaces de construir ese tipo de mecanismos y este reglamento me parece que puede contribuir de manera decisiva eso muy bien David yo la verdad es que en lo que se afecta al tema storage en realidad ni la crisis ni la guerra han sido trigger points en ese sentido porque desde el punto de vista del manejamiento ya se sabía desde hace tiempo se van a cerrar las plantas térmicas va a haber más desarrollos renovables y la tecnología de almacenamiento es una tecnología clave para facilitar esa transición con lo cual eso ya existía antes de la crisis y antes de la guerra antes de la pandemia entonces yo cuando nosotros cuando hemos visto todo este digamos si es evidente que hay que ser más independiente que esto nos ha pillado un poco de sorpresa ha tenido impacto en los precios bestiales pero desde ahí nuestro discurso ha siempre sido lo mismo desde antes la crisis y sigue siendo la misma entonces en ese sentido lo que dice Iván no puedo estar más de acuerdo o sea al final de hecho hay países creo que Portugal y también Estados Unidos donde hemos visto ya licitaciones donde si usted quiere poner 500 milagos de solar en el desierto de Nevada pues ponga usted también no sé una proporción de pon 100 megavatios de baterías y diseña el proyecto así y ya está eso al final es un capex total y tú haces tus números participo en la licitación gano pues será con unos números que me hacen rentable no solo la de inversión de PV sino también la de almacenamiento que va metido entonces en ese sentido yo creo que no es tan difícil decir oiga las próximas licitaciones de renovables que vayan emparejados con almacenamiento porque además muchos de los renovables que se construyen no sé el caso de España pero a veces generan excesos de energía que luego ¿qué haces con eso? ¿lo dejas tirado? ¿no lo usas? pues no ahí tienes la tecnología de almacenamiento que te permite capturar esto y optimizar su uso con lo cual creo que poniendo unas reglas claras en ese sentido es fundamental para los inversores no necesariamente tiene que ser un capacity payment que te fije un número no déjalo libre como dice Rafa libertad en ese sentido estoy totalmente de acuerdo porque al final tú vas a competir por eso y el que gana es el que ofrece el precio de capacidad o el precio de la inversión total a través de un precio por kilovatio hora es más competitivo con lo cual en ese sentido yo para mí la crisis en ese sentido ha reforzado una idea que ya existía desde el punto de vista del almacenamiento previamente muy bien ahora está your time your last time yes thanks I mean about your question on the solutions to energy crisis I don't think there is one and probably if there wasn't I had it I could be a millionaire now but I don't think there is there is one I think we need a kind of mix of solutions and what was already mentioned also on flexibility for instance what we didn't really discuss but the peak shaving product we think this could be a useful tool to have more demand side response from industry and to stabilize the grid or for instance on energy sharing this is yet another proposal that is in the commission text that we would like to see open up to also allow more companies who want to share energy to do so so I think there are many kind of pieces of the puzzle and above all I mean we have clear targets clear climate targets have clear trajectory of where we're going and we need investments in generation also in infrastructure that perhaps we didn't mention so far permitting is a big issue so definitely there are many of these things that need to be addressed and what's also just important to remember at the end of the day how can we have this secure supply of energy for consumers in Europe so no I think it's definitely a big question that needs to be addressed but I don't think there is one magic solution that will solve it thank you very much bueno yo creo que es el momento de terminar a mi lo que me queda del debate es que vamos a mejor vamos a mejor claramente porque el diagnóstico es muy bueno yo creo que se han puesto los puntos donde hay que completar el mercado y las soluciones están encima de la mesa realmente es verdad que uno para legislar tiene que tomar una decisión y es hasta dónde se puede llegar en el detalle pero evidentemente sería un gran acierto y yo creo que en eso tenemos todos la misma voluntad poder tener una reforma pues con con esta comisión europea antes de los cambios que habrá el año que viene y seguir andando en este en este camino que creo que es muy bueno y somos pioneros yo creo que europa juega un papel pionero en el mundo a la hora de organizar el mercado junto con las decisiones políticas que son muchas porque no puede ser de otra forma la transición así lo requiere muchas gracias gracias a todos